hola qué tal amigas de call gamer les habla andrés y contamos con la diversión sí señores a cargo de fifa 22 como lo podría ser otro y el día de hoy creo que han salido sólo 12 veces pero voy a mostrar un tercero porque la verdad había visto que había sido como una equivocación de ea y lo habían metido y luego lo habían sacado pues tenemos a chris wood acá que todavía tenemos cinco días no sé si lo habrán metido ayer el viernes no estaba pero estaba ahí después lo quitaron pero bueno ahí tenemos a wood uno de la premier league bastante bien de stats muchachos bastante bien un ritmo muy bueno para hacer un defensa pases regate defensa y físico bastante bien una energía impresionante para hacer defensa rasgos cabezazo potente vamos a ver cuánto mide 1 91 sea un toro de esos tipo van dyke y faltaría mirar en cuanto está que debería estar por acá rápidamente bueno no creo que sea muy caro tenemos también el elección de momentos de icono 92 que lo renovaron nos piden exactamente las mismas plantillas de siempre 85 86 87 88 no sé si es si está bajo porque no recuerdo creo que era 85 87 ahora es 85 86 87 88 creería que bajo en su precio pero tendríamos que mirarlo no creo que mucho pero si bajó debería estar en el orden de las 600 mil y pasamos al desafío de metamórficas 14 que lo bueno es que nos van a dar una ficha de truque de verano muchachos radulovic que hay que hacer este bc por esto y nos van a dar parte jugadores especiales de electro que no tenemos mucho 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 valor pero la ficha lo que realmente nos importa los requisitos son los siguientes jugadores de primera adquisición mínimo 3 países regiones mínimo 4 jugadores de mi club máximo 3 jugadores especiales mínimo 6 calificación global del equipo mínimo 75 y química del equipo mínimo 80 tenemos una química de 100 muchos a pesar de que tenemos 6 con lealtad no hay problemas a ustedes van a tener química sobrada lo hemos hecho con jugadores de la liga española 1 arriba y jugadores de la liga española 2 abajo sí que es importante que pues son 6 especiales utilice pues los de la liga que son más fácil de conseguir especiales y más baratos y los de abajo pues jugadores de bronce incluso de la liga española 2 vale vale los nombres de los jugadores en la portería tenemos a javier izquierdo comprado por ciento cincuenta monedas español y aprovecho para ver un gran gran saludo a todos los españoles que pasan por el videito iba rodríguez por ciento cincuenta javier hernández por doscientas ira zaval por ciento cincuenta cedric cardona por ciento cincuenta rafiña de sobrecito camavinga de sobrecito coquelin de sobrecito rodrigo de sobrecito isaac de sobrecito y ansufati de sobrecito chicos como pueden ver ahí cumplimos absolutamente todos los requisitos vamos a enviar la plantilla muchachos y ahí está desafío de metamórficas 14 muchachos ahí completadas por call gamer vamos a abrir el sobre vamos a recibir la ficha y tenemos a radulovich que no lo entregan inmediatamente pues hemos terminado el desafío chicas y ahí está radulovich ficha de troque de verano lo metemos ahora dentro y nos vamos a abrir el sobrecito muchachos rápidamente lo único interesante como les digo vendría siendo la ficha y ya está vamos a ver si en el sobre de pronto sale algo que ustedes saben con mi suerte pues no así que a la cuenta de 3 2 1 y vamos a abrir este sobre no olvides que si te ha gustado te ha servido este vídeo me puedes apoyar con tu buen like eso me ayuda un montón y para ti es muy sencillo a ver media 83 ahí está o ya no milín covis ha dicho 85 bueno bien 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 yo me alegro por esas medias porque a mí generalmente no me sale nada entonces pues está bien milín covich y unos pues mario hermoso que bien lica liba covich y demás chicos eso ha sido todo cordial invitación a que se suscriban al canal para todas las personas nuevas que llegan o las personas que a veces cuando ven vídeos y no se han decidido en la suscripción suscríbete es gratis pero ojo si ya te suscribiste no olvides activar campanita de notificaciones en la descripción del vídeo te dejo todos mis links a redes sociales para que me sigas allá ya envío mucha información importante entonces como por ejemplo seguimiento de las fichas y muchas otras cosas entonces es importante que me sigas sobre todo en twitter twitter es el que más muevo en ello también les dejo mil links a canales recomendados que son de pollito jason y anderson core games pueden ir a ver su contenido y si les gusta suscribirse por ahora eso ha sido todo muchas gracias por estar acá no olvides que soy anderson core gamer y nos veremos en una próxima oportunidad ocasión oportunidad mejor dicho todavía no me he despertado hoy hacemos directo cordial invitación a que me acompañes por ahora eso es todo chao chao